Oficialmente los declaro marido y mujer. Puede usted besar a la novia. Hola, qué bueno verte. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias por venir, me da mucho gusto. Qué guapa, qué bárbara. Qué guapa. Ay, qué gusto verte. Muchas gracias por venir. Con permiso. Bueno, pues ahora tu papá y yo ya nos casamos. Ay, anda, dame un abrazo. ¡Ya somos familia! Jure que me las ibas a pagar. Y lo logré. Todo lo que era tuyo. Ahora es mía. Logré quitártelo todo. Todo. Un abrazo. Amén. No me canso de decirte que cocinas delicioso. Amor, no seas exagerado. Es un omelette como cualquier otro. Pues a mí me sabe Gloria. Bien dicen que al hombre se le conquista por el estómago porque yo con cada bocado me siento más enamorado. Ay, no cabe duda que estás loco. Buenos días, hija. Siéntate a desayunar. Sonia nos hizo unos omelettes deliciosos. A ti te los hice de claras con espinacas. Sé que te estás cuidando. Gracias, pero no. No puedes hacerle esa grosería a Sonia. Se esforzó en prepararte el desayuno. Pero se me hizo tarde y ya no me da tiempo de desayunar. Mejor que a la próxima me pregunte. Discúlpala. Por lo visto no ha terminado de aceptar que nos casamos. Espero que lo acepte pronto, mi amor. Porque yo en realidad lo único que quiero es formar una familia con ustedes. ¿Qué vas a hacer? Papá, ¿qué es de aquí? Pensé que ibas a ir a comer con Sonia. Vine porque tengo que hablar contigo. ¿Ok? ¿De qué? Sobre tu actitud con Sonia. No está bien que la desprecies cuando ella te hace algo de comer. Entonces dile que deje de hacerlo porque ella no va a comer nada de lo que ella prepare. No puedes tener esa actitud. Ella está haciendo lo posible para llevarnos bien y tú estás haciendo todo lo contrario. Porque yo no quiero a esa mujer cerca de mí. Mientras menos la vea, mejor. Me estás decepcionando, Melanie. Yo pensé que me ibas a apoyar ahora que estoy tratando de rehacer mi vida. Más bien, el que me decepcionó fuiste tú por olvidar tan rápido a mi mamá por culpa de esa mujer. ¿Por qué? ¿Por qué? Aunque yo era maestra cuando tu mamá estudió aquí, me acuerdo perfecto de ella. Melisa siempre fue una chica muy alegre que se hacía notar. Pero tristemente mi mamá falleció. Por eso vine a verla, para que me hablara de ella. Ay, no sabes cuánto lo lamento. Siempre es triste la partida de los padres. También supe que con ella estudió Sonia Arcaraz. ¿Se acuerda de ella? Muy poco. Ella agredió a un compañero y también agredió a tu mamá. Por eso fue dada de baja. ¿Entonces no se llevaban bien? No, Sonia siempre tuvo problemas con todos. Por eso fue dada de baja. Dijo que agredió a un compañero. ¿Recuerda qué le hizo y a quién fue? Se llamaba Mateo Palomares y le rompió la nariz de un golpe. ¿Se llamaba? Sí, supe que falleció. Su hijo estudia en esta preparatoria. Fue algo que nos dio mucho pesar. ¿Cree que pueda hablar con el hijo de Mateo? Realmente necesito hablar con él, por favor. Nunca me imaginé que te conocería. Mi papá hablaba con mucho cariño de tu mamá. ¿Entonces fueron novios? Sí, duraron toda la prepa, pero después cada quien estudió en universidades diferentes y dejaron de verse. ¿Y sabes si tu papá conoció a una mujer llamada Sonia Carax? Nunca la mencionó y ya no le puedo preguntar porque falleció. ¿Fue hace mucho? Realmente no, fue hace año y medio. Me dio un infarto mientras comía en un restaurante. ¿Recuerdas en qué restaurante fue? Las Vides de La Rioja. Es el restaurante de Sonia. Ahí también comió mi mamá el día que murió. Pronto me desharé totalmente de ti. Hasta con tu recuerdo voy a acabar. No sé cómo lo hiciste, pero envenenaste a mi mamá y a Mateo Palomares. Y ten por seguro que voy a demostrarlo. No digas tonterías. No son tonterías. Eres una asesina y todo el mundo se va a enterar. Eso no lo voy a permitir jamás. ¡Voy a acabar contigo! ¡Lo hice con tu mamá! ¡Lo hice también! ¡Muérdate! ¡Muérdate! ¡Fuérdate! ¡Fuérdate, estás loca! Te he amado desde siempre. No digas tonterías. No. No es ninguna tontería. Yo sabía de ti mucho antes de que nos conociéramos. Yo seguí la vida de Melisa desde la preparatoria. Siempre estuve muy atenta a lo que ella hacía. Ahora estoy convencido que estás completamente enferta. Sí, enferta de rencor y de rabia. Porque tu amada Melisa me destrozó la vida. Porque ella me humilló sin piedad. Por eso yo tenía que tener todo lo que era de ella. Para que pagara por todo lo que me hizo. No sabes cuánto lamento haberte conocido. Pero nos vamos a divorciar y jamás vas a escuchar de mí. David, por favor, no te vayas, amor. ¡Jamás! Ella me destrozó la vida, David, amor. Sonia se aprovechó del vacío que dejó mi mamá para entrar a tu vida. Un vacío que Sonia provocó por una venganza. Solo espero que la policía pueda demostrar que fue ella quien la mató para que pague por sus crímenes. Estoy segura que así será. Nadie sospechaba de Sonia porque se supo ocultar. Pero ahora se podrán encontrar las pruebas necesarias para condenarla. Gracias. Gracias por protegerme y cuidar de mí. Sin ti, algún día esa mala mujer me hubiera matado como lo hizo con tu mamá.